Tengo el orgullo de decir que vengo de una tierra llena de cultura, tradición y mística. Lugar donde los guerreros danzan a un solo son. Donde la música es el arte del espíritu heredado por nuestros antepasados. Donde la belleza engalana nuestra gran fiesta. Soy orgulloso de mi pueblo, de mi gente, de la alegría esparcida desde este bendito suelo hacia el mundo entero. Soy orgulloso de nuestras raíces, de nuestra identidad. La historia está en nosotros.